La cultura es la gran conversación que se va haciendo a lo largo del tiempo. Muchos creen que México es un país predominantemente católico, pero no es así. Es un país predominantemente budista, Zen. Y lo podemos ver en los giros de los mexicanos cuando dicen, siéntense, párense, júntense. Dicho la palabra del día de hoy, museo, galería, colección de armas antiguas, preciosas o raras. Como decía Oscar Wilde, la conversación debe tocarlo todo, pero concentrarse en nada. En Chido de Frivolidad, soy Nicolás Alvarado. Soy Pablo Bobillosa. Yo soy Laura García. Yo soy Eduardo García. Yo soy Germán Ortega. ¿Cómo les va? Muy buenas noches.